La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que se presentó en juicio oral las pruebas que acreditan la culpabilidad de Heriberto N. en el feminicidio de su pareja ocurrido en el municipio de Ocampo. Por lo anterior, el hombre tendrá que enfrentar una condena de 32 años de cárcel. Heriberto N. sostenía una relación con María de Los Ángeles N., a quien asesinó de una herida que le produjo con un cuchillo en el estómago entre la noche del 16 y la madrugada del día 17 de junio del 2020, luego de que ambos sostuvieron una discusión en el interior de un domicilio en la comunidad de Santa Bárbara. El hoy sentenciado dijo a la policía que su pareja se había suicidado, pero el estudio forense determinó que la lesión en la arteria aorta abdominal fue provocada por el acusado, quien mantenía a la víctima, en un ambiente de violencia física y moral. Además de la sentencia de 32 años de cárcel, el Ministerio Público obtuvo que el feminicida tenga que cubrir el pago de una multa y la indemnización en favor de las víctimas indirectas de este crimen, informó para Canal 13 Camila Islas.